bienvenidos orcos míos un día más a mi canal ya un nuevo capítulo de la andorra estamos hoy como ya veis el final de temporada vale todavía no finaliza la temporada y está llegando algunos algunos mensajes de transferencias y tal y he decidido enchufar porque vale lo que quería avanzar era que quería avanzar la temporada final de temporada hasta que llegara pero claro veo aquí que veo un buen movimiento que parece interesante que es miguel rodríguez ya que ya lo tenía en anteriores ocasiones en otros equipos en partidas privadas y me gustaría ficharla así que voy a ofrecer por él en medio millón bueno parece que un millón 50 mil vale este sería el que viene a sustituir a manuel nieto pero creo que puede ser un buen buen fichaje y que ahora sí ahora no estamos pagando medio millón por él pero más adelante lo podríamos vender por uno o dos millones entonces por eso lo quiero fichar entonces vamos a ficharlo por cuatro años no pues por tres vamos a ofrecerle 350 mil euros yo creo que nos aceptará que dirá que sí vale yo quiero evidentemente estamos confrontando el nuevo equipo el que espero que nos dé un poco más de tranquilidad a la hora de luchar por cosas más importantes de segunda división evidentemente creo que después de la primera temporada luchar por el playoff si hubiéramos quedado decimos un poquito más arriba pues pues decir bueno sí creo que sí pero habiendo quedado decimos séptimos como hemos quedado lo tenemos un poquito difícil tenemos ahora lo de la copa mundial bueno la web nacional league que me da bastante igual ya sabéis que lo de la selección lo tengo simplemente para que genere dinero y poder darle dinero al club estamos pudiendo hacer bastantes movimientos de fichajes lo cual me sorprende y mal pedraza cree que sus dos bajo y más bajo va a ser porque te voy a echar bueno eso ahí tenemos el primer equipo no planificación de plantilla aquí claro tenemos nuevos fichajes tenemos medio dos medio centros que están por venir uno de ellos a lo mejor se pira diarra lo hemos conseguido vender lo hemos vendido por valía 800.000 lo hemos vendido por 900.000 o algo así entonces ya se va entonces bueno podríamos fichar otro medio centro por ejemplo a un medio centro defensivo también necesitamos bueno hay varias cosas que podríamos hacer así que vamos a buscar a ver si encontramos jugadores solo traspasos realistas todos solo traspasos realistas máximo 23 años y vamos a ver si tenemos algún medio centro interesante que podamos fichar salvador mariscal hombre pues este parece barato parece barato hombre este si lo pudiera mostrar el cedido me lo podría llegar a pensar pero este el salvador mariscal ojo eh claro a ver lo que piden por él claro yo un millón no sé si puedo pagar un millón y medio menos 1,3 no sé si me van a dejar ah pues sí mira me han dejado no sé creo que estoy aprovechando algún bug del juego porque no entiendo mucho porque me está dejando fichar tantos buenos jugadores César López venga no pero este me va a pedir la me va a pedir vamos demasiado y este pues me parece no me parece buen jugador de momento Junior Vita oye pues este hombre iba a buscar un medio centro defensivo bueno ahora lo miraremos vamos a mirar medio centros defensivos a ver si hay alguna opción mejor que esa evidentemente defensas hay mucho este es el chaval este este crece bastante pero es que ese como mucho lo puedo traer cedido vale mucho dinero salvador mariscal que es el que hemos ofrecido Junior Vitas parece ser la la opción ¿no? pues los otros no son medio centros defensivos vale pues vamos a ver si por aparición en liga venga 37.000 40 partidos oye pues esto funciona bastante bien porque en clase que puedo incluso bajar la suma actual normalmente ofrezco suma suma tope y ya está mira 410.000 vale de momento eso vamos a ver vamos a tirar con esos jugadores a ver si se decide a fichar por nosotros hostia pues que poco sueldo tengo que ofrecerle casi que lo puedo ofrecer hasta 5 años seguro que me lo acepta aquí también te puedo ofrecer es que me piden muy poquito dinero esta gente y el que veamos muy débil lo podemos ceder porque si nada costa medio millón ahora yo creo que podemos venderlo por más pues ya lo siento está regalando a la selección española pero bueno ese juego me quedaré con eso porque le acabo de ganar 1-5 a España que se dice rápido y llegamos a la final de la National League contra Inglaterra todavía la ganaré siendo Francia mira que he cogido Francia porque me daba igual y es una selección que no me gusta y vamos a ganarlo todo con Francia este paso el jugador sería con la carácter de libertad pues sí que se vaya ah bueno yo no quería ofrecerle de hecho dice que está el más contento vale planificación de plantilla creo que sí ya tenemos otros fichajes nuevos Salvador Mariscal nivel 60 ya decía yo bueno lo cederemos y eso si vemos que el que no dé el nivel lo cedemos para que suba suba de calidad son fichajes de futuro Eric Cañete vuelve a estar en forma pasa que Eric Cañete ¿cuánto cuánto cuesta Eric Cañete ¿dónde estás? aquí claro este tiene 19 años y si llegáramos a hacerle un traspaso de un millón casi que estaría hasta bien pero bueno primero hay que ver qué jugadores qué jugadores bueno qué equipo titular vamos a presentar porque si está en el banquillo o en el equipo titular habrá que tratarlo con cariño estamos jugando en Wembley creo sí efectivamente estamos jugando en Wembley y ganamos el partido y con ello la final una final que no me ha gustado ganar evidentemente porque la hemos ganado con Francia aunque bueno nos sube el nivel como entrenador que eso a la hora de fichajes pues que lo tengas más nivel como entrenador le puede gustar a los jugadores y por tanto puedes tener mejores fichajes ahí estamos victoria la copa vamos a la National League bueno seguimos tirando no no si te lo puedes llevar si quieres si es que tenemos una cantera bastante mierdosa cabe decir a ver lo vamos a descartar porque se va a quedar en el segundo equipo pero no porque lo querramos en un futuro tu juvenil Víctor Núñez nivel 27 pareja o trabajo peña aficionados no voy de merchandising vale lo que pasa es que yo no quiero ser el que lleva el merchandising personal asignar tareas administración ERP y se ocupa de las finanzas me ocupo yo si renovo los contratos me ocupo yo merchandising Julián Sánchez gestero de tiendas Julián Sánchez vale presupuesto de traspasos anticipados 5,4 millones tampoco podemos gastar mucho más hay que tener cuidado con esos gastos no hay de merchandising ya he dicho que se ocupe otro este sigue aquejado de su lesión bueno este vuelve a Caliglari que ha jugado bien ha jugado sus 14 partidos ni tan mal o sea nos ha ayudado aunque para la siguiente temporada tenemos el centro de campo bastante plagado y veremos a ver que bajas damos porque creo que alguna baja tendremos que dar sea como cedido o como traspaso bueno y este es un trivial de fútbol que hacen que yo la verdad es que lo hago bastante a voleo te dan un poco de dinero te subes el apoyo de la afición nada interesante la verdad la verdad ¿cuál de los siguientes se hace encendido a primera edición de la alta no sé qué pues el túderano pues mismo ¿ves? si es que tampoco vas a estar mirando quién ha encendido quién no ha encendido para ver si me lo preguntan en este trivial súper importante ¿sabes? vale la gente está contenta Roger Riera cree que su sueldo es muy bajo pues más bajo va a ser como no te calles no ya veremos si Roger Riera para la siguiente temporada está aquí que lo más seguro es que no vale tenemos esto es la me da rabia porque en el Total Club Manager 2005 que es el del que debe ver el FIFA Manager tú podías ver los abonos las condiciones de tu división aparte de ver primera división si tú estabas en segunda B podías ver los mejores jugadores de segunda B en cambio en este si yo voy a los mejores jugadores solo me deja los de primera división y a mí me importan los de primera división si yo estoy en segunda ¿sabes? vale Levante se ha mostrado interesado por Edkar Edkar que ahora mismo están en la Extremadura hombre pues podría ser una buena adquisición para mi equipo evidentemente es alguien que puede venir porque acaba de tener su equipo vamos a ofrecer uno en mi medio vale Edkar transferible y me parece un buen fichaje así que nos lanzamos a por él a ver te puedo ofrecer medio millón vamos a reforzar el equipo para la próxima temporada opciones para el jugador porcentaje de próxima venta de un 8% todo lo que sea incremento de temporada de un 10% recorte salario por descenso sin recorte descenso sin pago oferta edición superior no convocatorias internacionales debut internacional no vale con eso ya tenemos inaceptable que ya es algo también hay que tener en cuenta que le estamos bajando un poquito el sueldo un millón no lo voy a dar medio millón todavía si le sub bajo a dos años es aceptable venga dos años que sea 2024 y 2025 básicamente bueno vamos a intentar subirte un poco esto mira voy a a ver si me deja la directiva a ofrecerte 800.000 no no es que ya me dice en la directiva ya me está diciendo oye ¿dónde vas? gilipollado gilipollado hombre un millón sí y tres años me parece mejor que sigue siendo un millón que le damos al jugador puede ser un gasto pues de dos millones y medio por un defensa que además ha descendido pero bueno todo sea por mejorar el equipo estamos gastando mucho dinero cabe decir no sé yo si el club lo va a soportar espero que sí mi jugador Carlos Martínez se retira pues adiós evidentemente ahora ya sí que vamos a pasar al final de pantalla de que pasa el drago cargando y dirá bueno final de temporada y empezamos la siguiente temporada y seguimos con los fichajes qué calor está haciendo Barcelona por cierto y el problema es que con este micro no puedo poner ventilador porque si pongo ventilador se escucha mucho así que no podemos hacerlo análisis mejora el equipo edad media más alta moral baja bueno ya lo siento pero hemos mejorado muchas otras cosas aquí vemos todas las ligas que se están simulando y nuestro escudo del FC Andorra un FC Andorra que el año que viene en la realidad también logró el ascenso y jugará en segunda división veremos a ver qué hacen de momento en cuanto a fichajes no he visto mucho movimiento he visto más salidas que fichajes así que no sé no sé también qué presupuesto tendrán ni qué claro esto a veces por mucho que seas el club de Gerard Piqué y el Gerard Piqué tenga yo que sé cobre 12 millones al año y decida oye pues le doy 7 millones de euros a la Andorra pues eso no implica que te los puedas gastar porque el tema no funciona así en principio cuando tienes que tener unos ingresos y esos ingresos son los que hacen que suba tu límite salarial y demás o sea que es complicado porque por ejemplo ahora el Real Sporting el Gijón que lo ha comprado el grupo Orlegui que es un conglomerado mexicano pues podría decir oye pues tenemos vamos a invertir 30 millones pero no puede invertirlo 30 millones en fichajes porque no les deja porque los ingresos no serían equilibrados ¿vale? entonces es bastante complicado no es como antes bueno no sé si antes supongo que en algún momento así se podía pero que tú llegabas y decías oye pues yo soy un inversor he comprado este club por 80 bueno lo he comprado este club y tengo 80 millones y quiero meter 80 millones en el club y fichar a este a este a este y a este pues ahora no puedes ahora tienes que cumplir unas normativas justificando los ingresos para que el club no se endeude básicamente y no desaparezcan Martí Rivera deja el equipo venga has jugado 113 partidos venga si te vas al salón de la fama evitar descenso bueno lejos del descenso nos dan 2,2 un poquito más mensuridad laboral es baja vamos a evitar el descenso si por 2,2 tampoco me voy a morir y vamos a ver Iñaki Peña transferible incluido mi cartera claro pero este tío cuánto dinero no puedo bueno no tiene contrato ojo vale pero no quiero venir informe anual reunión de Peña solidada un inversor privado abona 2,3 uy mira que bien le pasa que no tengo dinero para traspasos porque no lo hemos gastado todo no no puedo ficharte ese es noto club y un no la vita vale sitio web salvo al mariscal segundo a tu club sitio web mira rodriguez de segundo a mi club 10 me parecí sitio web tomás y segundo a tu club sitio web jose garajera segundo a mi club rueda de prensa segundo a mi club sitio web rodriguez farro segundo a tu club sitio web ahora cambiaremos los dos a ese sitio web vale vale pues vamos a borrar el equipo completo y vamos a ver que nos falta que podemos hacer vale primero de todo portero nico ratti evidentemente lateral izquierdo manual manuel lapadula es nuestro mejor jugador ahí víctor garcía sigue siendo nuestro mejor lateral derecho aunque tenemos ahora a uno más joven taylor harwood pelis vale tenemos problemas en defensa de momento roger riera va a ser el jugador seleccionado eric cañete si yunor avita entonces yunor avita suplente vale extremo izquierdo naiz da jora este aquí extremo derecho miguel rodríguez medio centro es garajera y salvador mariscal si delantero centro sergio camello vale y ahora vamos a los suplentes nicky van de ben thomaso barberry edual bergés joe allen grigoris castellanos pues parece que va a ser un jugador cedido eh rodrigo farofa que va a ser aquí y me faltará fichar algún extremo porque ahora mismo los extremos que tenemos vale jordi sánchez tu contrato se acaba en 2026 vale pues vamos a intentar ofrecerte algún club como cedido si puede ser que te paguen todo el salario venías del albacete vamos a intentar ofrecerte al corrucho no al soria al rayo majadahonda vaya pontevedra los que lo quieren no pueden pagar por él el ferrol no vale mirandés sabadell córdoba no bucán murcia vale como hemos encontrado varios que si que estarían dispuestos pero el tema es el sueldo vale entonces no aquí no un 90 no no bueno vale pues bajamos un poco más un 80 coño pero cuánto qué presupuesto tienes de sueldos eh sabéis vale 60% bueno no tan mal eh a ver cedido casi que lo prefiero ceder está la cosa difícil Inglaterra a ver en la one league one derby country vale le pagan el 100% así que liberamos masa salarial aunque el problema es que lo tenemos en fichajes eh vale tenemos calzanos ofrecido simone miseroli te vas al segundo equipo no te quiero ni ver y estos dos pues que se queden sin más vale entonces buscamos jugadores y que sean cedibles y que sean un extremo derecho por ejemplo bueno más que un extremo derecho prefiero un extremo izquierdo mínimo tres estrellas y edad me da igual nadie parece que no tenemos suerte pues todos ah mira hay extremo hay tenemos a Jan Forrest por aquí pasa que este es extremo derecho y yo quiero prefiero un extremo izquierdo a Yeo puede jugar las dos posiciones pues venga solo un añito ¿no? dos años quieres dos años sí o sí ¿no? venga va pues dos años y a ver luego también está día este que es joven bueno es más joven así que este también podría ser interesante de hecho viendo este panorama casi que prefiero todos y que sean agentes libres a ver que hay de agentes libres porque si hay algo interesante ¿por qué no? os pega ya es persil esa va pero este me va a pedir el oro y el mono no pero es que lleva un portero hombre a ver sí y no porque realmente sí que necesito un portero pero no quiero pagar eso por un portero suplente Hugo Lloris vaya dos años que 700.000 euros es mucho mira aquí tenemos un jugador libre que podría ser interesante pero se me va de presupuesto y si se me va de presupuesto tenemos un problema claro Burki a ver si no me pides mucho nada si pides mucho vamos a ver vamos a pasar por revisión porteros va hombre este 18 añitos para el segundo equipo ni tan mal sabes que se vaya a focar en el segundo equipo y si necesitamos que suba vamos a guardarnos una opción para poder ficharlo en el caso de que hiciera falta o sea ampliarle que nos faltaba también lateral izquierdo un poco mejor no estaría mal tampoco pasa que esta gente es demasiado mayor hostia si tenemos aquí a Matic y todo excelsi ex united a ver que pide sabes a ver que pide mucho pero es una buena adquisición todo le parece insuficiente evidentemente no me dicen que no que es lógico también a ver que defensa central es que no me importaría fichar a uno Kreich Dawson este estuvo en el Tottenham entre otros vale ahora mismo no puedo porque me excedería el presupuesto de salarios he hecho ya demasiadas ofertas no vamos a descender que es nuestro objetivo y en principio nuestro objetivo vuelve a ser evitar el descenso hemos perdido cierta calidad en algunos puestos como el extremo derecho pero bueno si prepárame la pretemporada nuestro mejor fichaje es José Gragera desde luego esperemos que funcione a ver si estos jugadores salen ya cedidos primer partido contra el Valencia muy fuerte apuntamos al Derby Country y al bueno eso se ha ido al Sabadell ok Jordi Sánchez se va al Sabadell y otro se va al Derby Country a ver si se va revalorizando un poquito hemos relajado un poquito es que este me gustaría mucho tenerlo pero es que me va a salir caro es que me preocupa mucho que este Roger era de titular la verdad no es el jugador que quiero tener de titular mínimo 70 de medio me gustaría ganar todos pero eso ya va a ser más difícil y me gustaría volver a atacar a bueno el crowd son no pero nada más llamatic me parece un buen adquisición la verdad esquematic a pesar de que sea tan mayor me parece que es un buen medio centro defensivo y más al nivel que yo estoy esto no os fíeis porque el nivel del valencia evidentemente va a subir exponencialmente en cuanto nos toque enfrentarnos no de momento Erick Cañete se va a quedar a ver a ver Miguel que no es para hacerte la puñeta que necesitaba un suplente chico y eso Erick Cañete a ver cambiar estado transferible bueno ya directamente declarar intransferible vale mi carrera vale eso nos alivia un poquito las cuentas casi le he dado un millón al club en los dos últimos episodios casi dos millones de euros le he dado al club se quejarán pero bueno yo para que quiero dinero ojalá si ese dinero fuera mío al igual se lo doy al club pero sin ser mío pues se lo doy al club y alivio las finanzas se ha ido al levante vale tu que a ver si conseguimos cerrar esos jugadores sigo pensando que necesito un central aunque sean veterano riquipoch transferible sí ahora mismo lo hago a ver mercado de traspasos cartera el Mario el Mario de hecho este estaba en otro equipo ¿verdad? sí se ha ido del mirandés se me agotan las opciones vamos otra vez a buscar un defensa central a ver si ahora puedo ofrecer por Craig Launson a ver que también está este que es joven con recorrido pero que me dice que no que no quiere venir no es que ojalá porque es jovencito y tal y jugador joven interesante pero bueno vamos a intentar fichar a Craig veis ya ha subido el nivel de valencia 840 vale domingo 97 enfrentamos contra este oye tú chavalote vale Marvin Angulo se queda fuera de la convocatoria Joel Allen nuestro capitán realmente así que lo vamos a meter de titular y vamos con ello y han rechazado la operación pues es es una putada eso bueno todo son malas noticias en los correos de hoy varios jugadores que han rechazado la operación bueno pues me voy a lanzar a por este no porque me guste sino porque necesito un segundo portero bueno esto la verdad es que me da bastante igual esforzados al máximo vamos a sacar a los suplentes bueno y tan mal 2 a 0 contra un equipo en primera pues oye un aplauso vale y otra cosa que quería mirar te hago la misma oferta otra vez es que tampoco le subimos un poquito la moral a los jugadores y quería mirar precisamente el taylor este empezamos bien pero cuál es tu situación si eres el crack en fin ah está bien no renovará hasta que renueve el otro nice mira este se me deja renovarlo dos años más venga si este me deja renovarlo pues mejor pero hay muchos jugadores que al final de temporada se les podría acabar el contrato siguiente partida y sabes para intentar pegarle una paliza a este equipo intentar subir la moral del equipo se complica me lo están complicando las negociaciones eso es que nos hemos quedado sin dinero hostia en serio es que chicos si no aceptáis las ofertas cuando no es que aceptarlas luego pasa que de repente ya no puedo fichar segundo equipo vale estos son los que me interesan pues tiene pinta de que este va a ser el equipo este ya es el equipo cerrado prácticamente porque ya no hay más dinero para invertir así que espero que no se lesione Nicorrati deseo y espero que Nicorrati no se lesione vamos a intentar no obstante buscar jugadores portero me da igual a las estrellas y que vengan por poco dinero vale vale muchas cláusulas que en principio no deberían no deberían por qué cumplirse para un portero suplente que estará de mala leche porque le habría prometido jugar partidos pero bueno caso es que no puede estar sin portero suplente y esta es mi eso es lo que nos han puesto y Nicorrati no por cierto eliminar de la lista transferibles y si alguien lo quiere que pague 4 millones venga vamos al partido pelead por cada balón vale salgamos a los suplentes 2 a 0 y para casita y el último partido ya también de este capítulo será contra el audio y empezamos que no te puedo pagar mucho más voy a meter a Marvin Angulo para que entre en el segundo tiempo bueno volvemos a meter estos partidos contra equipos pequeños sirven simplemente para aumentar la forma de los jugadores y ya está siguiente primer partido contra el Rey Vallecano pues tiende a empezar a pintar de que voy a quedarme sin segundo portero pues voy a buscar otro venga en búsqueda del portero perdido en vez del arca perdida el portero perdido el portero quien 다 tendría el portero pero que me Vale, ¿cómo va la última negociación? Eduardo García, mexicano. Y a ver cómo va la temporada, espero que consigamos de nuevo salvar la categoría, lo que me preocupa es el tema de los jugadores. Venga, jugaremos el primer partido de liga, a ver qué tal va. Jugaremos el primer partido de liga y ya con eso sí que dejaremos el vídeo. A ver si conseguimos un buen resultado contra el Rayo, aunque todo apunta a que deberían ganar ellos. Esto es importante, esto es interesante. Mira, te voy a ofrecer para el primer equipo. Normalmente esto pues, mira, segundo partero, ni tan mal. Extremo izquierdo, pues venga, a por ti que voy. ¿No quieres? ¿Es capaz de jugar el Aster Trema Derecho? Sí. La directiva ya me está diciendo que Danay del Paraguay, que no me pase de listo. Que es mentira, eh, la cantera no me interesa. Pero oye, por quedar bien... ¿Es un mal portero? Sí, es un mal portero. Pero, al menos es un portero. Vale, antes de empezar la temporada vamos a ir al tema de las camisetas, que es una chorrada, porque realmente no sirve para nada. Pero Eric Cañete te vas a ir con el 21. Rodrigo Farofa, con el 19. Taylor, con el 4. Mar Pedraza, con el 17. Marvin Angulo, con el 7. Y el portero este, con el 13. Es lo que digo, es una chorrada y no sirve de nada. Pero bueno, a mí me gusta tener los jugadores con dorsales normales. Y un portero, en España, lleva el 1, el 13 o el 25. No lleva el 12. No estoy muy contento con cómo ha ido el mercado, la verdad. Me hubiera gustado poder fichar mejores jugadores, pero es lo que hay. Esto nos indica que deberíamos quedar octavos. Pues sí que ha bajado el nivel de la categoría. Pues sí que ha bajado el nivel, sí. La categoría ha bajado un poquito su nivel. Porque para que me marque a mi octavo, muy mal tiene que estar la cosa. Venga, primer partido de la temporada. Mickey Van den Ben va a ser titular. Tanto es muy mala forma, no entiendo por qué. Pues vamos a ver qué tal el partido. Hoy espero ganar. Bueno, por esperar. Sería una buena forma de empezar la temporada. Buena forma de empezar la temporada es que te metan en el minuto 7 un gol. Venga, pues del empate. Miguel Rodríguez. ¡Venga! Gol del rayo Y otro gol del rayo A ver Tú entras por aquí Salud del mariscal por Joey Allen Rogería por Van den Ben Y Farof Pues empezamos muy mala temporada Con un 4-1 Muy mal resultado Va a pinta mal Esta temporada Mira que he hecho todo lo posible Por mejorar el equipo Pero estamos jodidos A ver, vamos a ver Una cosa de todo Personal Asignar tareas Nunca entenderé por qué esto se cambia siempre Va a ser difícil Creo esta temporada Me la vuelo Que va a ser difícil Ni Corretti tampoco está en su mejor momento Pero bueno, dejamos el capítulo justo aquí Llegamos casi una horita Ha sido un intenso mercado de fichajes Pero Bueno Tendremos que luchar con este equipo Hasta el final Lo que me preocupa evidentemente Es este tema Y me pregunto si podría Llegar a ofrecer Jugar al club Claro Está valorando en 5 millones A ver si lo podríamos vender por 8 Pues ni tan mal No Bueno, me voy a enviar al representante Y intentaré que sea para el final de temporada ¿Sabes? Pero bueno Dicho esto Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y nos espera una temporada complicada Intentaremos que sea lo mejor posible Y que empecemos a mejorar Ciertos jugadores que hemos fichado Y nada más Darle un buen like Suscríbete y activa la campanita Si no lo estáis ya Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!